El día está muy muy helado, hace mucho mucho frío y no tengo idea de qué hacer el video de hoy. Hoy día está súper helado afuera y está súper helado adentro, por lo cual no me da muchas ganas de hacer mucho hoy día. Lo más chistoso es que este es el único juego que tengo. Oye, eso era una forma de tratar de una mujer. En verdad estoy muy pegado, no se me ocurre de qué hablarles, de qué hacer. Y ahora me voy a ir a ver a mi curula. Algo se me ocurrirá. ¡Apúrate que llegó el ascensor! ¡Apúrate! 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 El día no hice nada. ¿Y el carrete? ¿Aló? ¿Cómo estás ahí? ¡Chao! ¡Chao, mi mamá! ¿Aló? ¡Chao, mi mamá! ¡Apúrate! 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 Que llegues, no sé, las 6, 7 de la tarde y darte cuenta de que no existen los huevos. Pero, ¿caché? Que llega un punto en que tú necesitas decir, cuán puta tengo que hacer cundir mi tiempo y tengo que saber hacerme cosa, ¿cachai? Como que me hiciste. O sea, como que en el día estoy todo el día al aire y después llega la tarde y estais como, como, bueno, no hice como un día al día, nada, así. Nada, nada, nada. Yo creo que uno tiene que lograr como un equilibrio. En los procesos creativos tú no los puedes forzar Hasta cierto punto, a eso voy con lo del equilibrio Hasta cierto punto tú no te puedes obligar a crear Si tú no estás del ánimo y la hueá no te va a resultar nada Pero por otro lado tampoco puedes dejarlos estar totalmente Tampoco puedes decir, ah, hoy día no estoy del ánimo Hoy día tampoco Esperáis hacer puros hits todos los días Es como te ir a la chucha, ¿no? Entonces, de repente, claro, te voy a sentar a hacer una canción Que no va a ser tan buena Pero el acto de sentarte y hacer una canción Es como ir sembrando Es un buen ejercicio O si tú dibujás, ¿cachai? A lo mejor no todos tus dibujos van a ser buenos Pero la práctica es la que te va llevando a mejorar Y la música es lo mismo Vaya a estar bueno un tiempo que de repente vaya a ser el medio tema Después vaya a seguir componiendo Y vaya a ser un tema que lo vas a encontrar como una mierda Pero te sirvió igual, ¿cachai? Hubo un aprendizaje de por medio, hubo una práctica, ¿cachai? O por último, hubo una constancia Exacto Exactamente en este momento me di cuenta que no había hecho nada en el día No tuve esa práctica, no tuve ese aprendizaje Y no tuve esa constancia que hablaba el Mako Me sentí mal Y también me di cuenta que quedé en deuda Cuatro días de la mañana Y lo pasamos súper bien Pero vengo con una idea en la cabeza Y no tuve esa constancia que no había hecho nada en el día Y no tuve ese aprendizaje de por medio, hubo una certeza Y no tuve esa constancia que no había hecho nada en el día Y no tuve esa constancia que no había hecho nada en el día